En Nicaragua el 2020 constituyó un año lleno de afectaciones para la niñez y adolescencia en donde el 27% de un grupo de encuestados por CODENI dijo haber recibido violencia. Efectivamente 2020 ha sido un año complejo para todos los nicaragüenses, para todo el mundo, para toda la región, pero para la niñez y la adolescencia 2020 constituye un año de mucha tensión que generó y que provocó afectaciones en las emociones de los niños, en el aprendizaje de los niños, que provocó incluso niveles de incertidumbre y ansiedad que ellos mismos expresan según los resultados de una encuesta que hicimos en CODENI sobre las afectaciones que este año tuvo para la niñez y la adolescencia. Un alto porcentaje de ellos, por ejemplo, el 41% de ellos decían que se sentían un poco solos o poco abordados para manejar la crisis. Otro porcentaje experimentó, por ejemplo, violencia en sus casas. El 27% de los niños que fueron consultados dijeron haber sufrido violencia en el transcurso del año. Y sobre todo una crisis económica que los primeros que resienten son los niños. Imaginémonos que de un día para otro el papá y la mamá quedan sin empleo. Recordar que este país perdió casi 400.000 plazas de trabajo. Jorge Mendoza, posero de CODENI, dijo también que para el 2021 se mantiene la incertidumbre para la niñez y adolescencia por tratarse de un año electoral. Entonces fue un año complejo, fue un año difícil, que lamentablemente tampoco avisora buenos signos para el 2021. Creemos que 2021 inclusive va a ser un año más difícil, más complejo y con muchas incertidumbres para la niñez y la adolescencia nicaragüense. Porque es un año que, donde el contexto sociopolítico por las elecciones va a afectar todos los órdenes de la vida nacional. Entonces, en lo económico, en lo social, las incertidumbres de qué puede pasar provocan ansiedad en la familia y provocan ansiedad en los niños. Para Noticias 12, Castalia Zapata.